Señoras y señores, arriba sus copas por rojo. A bordo de este vuelo, se encuentra el responsable de que todo un continente vibrara de emoción. La semana pasada, en torno a una de las competencias deportivas más importantes del mundo. Egan Bernal, sabemos que para ti no ha sido fácil llegar a donde has llegado, y que tu título de campeón del Tour de Francia es el fruto de tus sacrificios, tu firmeza y tenacidad. Hoy eres inspiración para las nuevas generaciones. América Latina se llenó de orgullo al verte coronarte como el primer campeón del continente. Para Avianca, que siempre ha apoyado el ciclismo colombiano y para esta tripulación, es un honor tenerte a bordo. Por eso, en nombre de toda Colombia, te damos las gracias por dejar nuestro país en alto. Hoy, brindamos en tu nombre, felicidades y salud. Salud. Gracias. 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 Gracias.